Yo Venimos a este mundo sin saber como llegamos E ignoramos la madre de saber como nos vamos Oh señor, a vos se está viviendo en el holocausto eterno Y en tan solo, en tan segundo, esto será un infierno Falsos profetas que divulgan tu nombre por el mundo Para llenar sus bolsillos en tan solo un segundo ¿Y adónde van? ¡Hey! Hombre de poca fe No se dan cuenta de que es muy tarde ya Así que vengan a mí que yo les voy a contar Que cada cual es por calor de su propio destino Si le va, vengo mal, eligieron su camino Debemos de pensar, de dar un primer paso Para no ocultar la vida De tener algún fracaso y nosotros andamos repitiendo Lo mismo y dice así ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿O esto me tuvo que pasar? Otro día que no es pausado, está causando mucho Es el estudio y la fortaleza De quien debes confiar un poco de la palabra Tú debes de leer Salmo, versículo 91 Como ese versículo No hay ninguno en que habita enamorada del altísimo Vivía bajo las sombras del omnipotente En el camino de la oscuridad Ganó una luz de esperanza Y con un poco más de peco sigue Porque todo alcanza Te llamo a mirar Pero nunca te desean Porque tú se estás viviendo en un mundo de odiseas Se cobra para enseñar la palabra Amén Let's go, aleluya Rece more para que el diablo huya Amén Let's go, aleluya Rece more para que el diablo huya Amén Let's go, aleluya Rece more para que el diablo huya Amén Let's go, aleluya Rece more para que el diablo huya Huya de sus hogares Se aleje de su mente Que Dios cuide sus obras En el futuro y el presente Cuando nunca antes mucho no le haya rezado Y hoy le piden al Señor que camine a su lado Hipócritas, pastor, abusadores Solo hacen pedirle ellos y no agradecen sus favores Hay gente que le pide, que le pide todo el día Y no agradece al Señor Ni siquiera la comida Mientras otros son más pobres Y aguantan mucha miseria Y agradecen al Señor Que la cosa no es más seria Cada cual en su camino buscará su salvación Yo buscaré mi mundo implorando tu perdón Oh Señor, pido tu salvación Para no caer en el camino del horror Qué horror En este fuego lento que me he estado consumiendo Sé que soy un pecador Pero hoy me arrepiento Dice esto así yo Aleluya, aleluya, aleluya Rézele a Dios para que el diablo huya Aleluya, aleluya, aleluya Que lo proteja cuando el diablo anda haciendo de las uñas Aleluya, aleluya, aleluya Rézele a Dios para que el diablo huya Aleluya, aleluya, aleluya Que lo proteja cuando el diablo anda haciendo de las uñas Aleluya, aleluya, aleluya Recele a Dios para que el diablo huya Aleluya, aleluya, aleluya Que me proteja cuando el diablo Ande haciendo de las suyas Amén Lidia Siki Deja tu mensaje para tu mente Dando palabras de vida Ok, mi DJ dice que Hasta aquí fuimos fiel DJ Hasta aquí fuimos fiel DJ